Desde el Valle Eterno de las Flores Cuida de mi vida, cariñito mío Cuida de mi vida, cariñito mío El amor que hemos jurado, querernos toda la vida El amor que hemos jurado, amarnos toda la vida En la dirección de la mandolina, Florencio Fuño Así se goza para todo el Perú Linda orquíñita, vergencita santa Linda orquíñita, vergencita santa El amor que hemos jurado, el tiempo la marcha está firmó El amor que hemos jurado, el tiempo la marcha está firmó Vaya donde vaya, mi amor nunca muere Vaya donde vaya, mi amor nunca muere El amor que hemos jurado, amarnos toda la vida El amor que hemos jurado, querernos toda la vida Para un costeata, un cariño te encanta Alca, un costeata Vamos, Marisol Fuño y Upanqui Para Roxana, Santa Cruz, Hualpa Eso Dice Ya, ya, urquíñito, huacanqui, chosquina Amo huacas pa' allá Oh, na, 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 yu cuso Huey, na, yu cuso Ya, ya, urquíñito, huacanqui, chosquina Amo huacas pa' allá Oh, na, na, yu cuso Huey, na, yu cuso Vamos, vamos, vamos Vamos, familia, con tores, por Marcatunga ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Vamos a acos! ¡Pumacanchi! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Habla boca espaya!